Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hoy tengo un mensaje que se llama Guiados por Dios. Primer mensaje hace una semana, dos semanas atrás era, soy realmente cristiano, un yeya o jefe, pero con motivación después, mira. Después el siguiente es Esperando en Dios. ¿Recuerdan algunos? Y ahora es Guiados por Dios. Porque es como una serie, ¿verdad? Y quiero seguir con ustedes. ¿Quién o qué guía tu vida? Quiero empezar con esa pregunta. ¿Quién o qué guía tu vida? Esa es una pregunta importante porque quien sea o lo que sea que nos dirija, determina nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, nuestros deseos y nuestros caminos. Mucha gente hoy se deja guiar, por ejemplo, por sus sentimientos. Como resultado, carecen de la estabilidad que solo proviene de depender de la palabra de Dios. De acuerdo como vos, o quien te guíe, vos vas a hacer así en tu trabajo, en tu empresa, en tus estudios, en tu colegio, con tus amigos. ¿Quién guía tu vida? ¿Y cómo yo sé quién guía mi vida? Es sencillo, mira lo que haces. Mira cómo te conducí. Decime cómo hablas. ¿Qué sale de tu boca? Porque de acuerdo a eso, podés ya vos quitar una conclusión de quién está gobernando y guiando tu vida. Y nosotros como creyentes en Cristo, tenemos que ser guiados por Dios. No tenemos opción. Cuando el Señor es nuestro guía, nos da la claridad y la fuerza que necesitamos para vivir como Él desea, mientras confiamos en Él. Por eso es que dije al comienzo, si tus emociones son las que guían, va a ser fluctuante, porque tus emociones de acuerdo a cómo te levantaste. Ahora las empresas, por ejemplo, las grandes empresas tienen el tema de capellanía y me encanta. Capellanía es prácticamente tener un líder espiritual, un pastor dentro de la empresa. Y dicen, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el pastor con la empresa? Porque se dieron cuenta que tienen que trabajar con los empleados de una manera integral. Porque no es que solamente aquí importa lo que haga, sino que lo que pasa en su casa repercute en aquí. De repente un vendedor vende menos, me dice un empresario, ¿y por qué? Porque había sido ese peleo con su esposa y vive en la casa de su amigo. Y uno dice, no, yo soy profesional y no tiene que repercutir. No, somos seres humanos, somos integrales y todo afecta a todo. Por eso la Biblia dice, el hombre fluctuante, perdón, el hombre fluctuante es inconstante en todos sus caminos. No en algunos, todos sus caminos. Es como una reacción de cadena de malas decisiones que uno toma si está mal. Y así también si tiene una manera positiva de ver si es que Dios le guía, también es como una reacción de cadena de aciertos. Me explico, ¿verdad? Porque estoy bien acá. Tiene una repercusión aquí. Entonces vos decís, no, yo de acuerdo a lo que creo y siento, tomo decisiones. Imagínate. Es lo que está pasando ahora con el tema sanitario. Bombardeados con teorías conspirativas, que no vacunamos, que no vacunamos, que el 5G, que el 10G. Ni medio renglón de Biblia tienen. No tiene nada que ver entre cambios, pero el pastor va a hablar ahora. Porque hasta acá no tienen la pregunta. Hablen con sus médicos. Nosotros somos pastores, pero si quieren una pregunta teológica, no hay en la Biblia absolutamente nada. Por eso ya voy a tocar. No voy a entrar, voy a tocar una llaga. Pero así no vivimos, hermano. ¿Y guiados por qué? Por fake news, traducidos, noticias falsas. Guiados por emociones. Me peleé con mi esposa o mi esposo. Reviento en el trabajo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque me proyecto en ello lo que no le puedo decir a él. Tomo decisiones equivocadas. En vez de que nosotros seamos guiados por Dios, somos guiados por cualquier cosa, por las circunstancias. Por el miedo. En este último año y medio de la pandemia, porque hace un año y medio prácticamente está la pandemia, el miedo fue lo que rigió todas nuestras decisiones. Siendo que nosotros somos guiados por la fe. O tendría que ser así, ¿verdad? Yo no estoy hablando a la gente que no conoce de Dios, yo estoy hablando a vos, hermano, que sos un creyente. La otra me preguntaba en las redes sociales cuál es la diferencia entre creyente y cristiano. Muchísima diferencia. No todo creyente es cristiano. Creyente, si vamos a la palabra etimológica, creer es creer, ¿verdad? Creyente que un musulmán es creyente, cree en Allah, pero Allah no es Jehová, no es Dios. Hay evangélicos que son creyentes, pero no cristianos. Hay católicos que son creyentes, pero no cristianos. Dije que no había tocado ni una llara, hubiera hablado de la vacuna nomás. ¿Y cómo yo sé que soy cristiano? Y vamos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos os conoceráis. Pero, Señor, echaron fuera demonio en tu nombre, bla, 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 bla. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Apártense de mí. Así que, cristiano no es lo mismo que creyente, creyente no es lo mismo que cristiano. Un cristiano tiene que ser creyente, pero un creyente no es necesariamente cristiano. ¿Me expliqué, verdad? Más o menos. Ahora, vamos al sermón, Éxodo 13. Vamos a leer del 17 al 22. Éxodo 13. Vamos todo a Éxodo 13. Traen que es su biblia, hermano, ¿eh? Es como que te vayas al colegio y no lleves tu cuaderno. Éxodo 13 dice así. Muchos nos preguntan, ¿por qué no ponen acá todos los versículos para que traigan su biblia? Una época al comienzo, imagínense, ahora hace 15 años poníamos en nuestras pantallas gigantes los versículos. Nadie traía biblia. Y nosotros queremos que leas tu biblia para que vean nomás que nosotros nos pusimos cualquier cosa ahí. Y ojes, esta carta de amor escrita con sangre. Bueno, continuamos. Éxodo 13. La columna de nube y de fuego. Y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. El pueblo de Israel tenía que salir de Egipto porque eran los que le esclavizaban. Y cuando ellos salieron, Dios puso una columna de nube de día que le daba sombra, imagínense en el desierto, y una columna de fuego que le daba calor y le guiaba a ambos. Y algo que tendría que haber sido unas cuantas semanas de caminata entre Egipto y la tierra prometida, termina siendo 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, no les dejó solos para que encontraran la tierra que les había prometido. Como dice en Éxodo, y vamos a leer otra vez, 13.21.22 dice, Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna, de nube de día ni de noche la columna de fuego. Aunque viajaban por una tierra desconocida, nunca se perdieron mientras siguieron las columnas de nube y de fuego. Hoy contamos con la palabra escrita de Dios como nuestra guía infalible. Acá está tu columna de nube y de fuego. Aquí está. El Señor por su gracia nos ha revelado cómo piensa y qué desea de nosotros. Además nos ha dado su Espíritu Santo a quienes ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu nos imparte entendimiento de la Biblia, nos da dirección y nos capacita para seguirlo y obedecerlo. Es importante, escúchenme bien, es importante que alineemos nuestros pensamientos con los del Señor porque nuestros pensamientos determinarán nuestro estilo de vida. Lo que pensás, terminás siendo. Antes de hacer, aquí se gestó lo que hiciste. No es que de repente nomás hiciste eso. No, aquí estuviste craneando, calculando lo que ibas a hacer y terminaste haciendo. Por eso es que es muy importante que lo que pensás esté calibrado con lo que Dios piensa. Cuidado. Las batallas más grandes que se realizan en el mundo entero están en tu mente. Ahí se gestiona todo. Si dependemos de nuestras propias ideas y no la de la verdad de Dios, escúchenme, la verdad de Dios, terminaremos en el camino equivocado y desperdiciaremos nuestro valioso tiempo. El pueblo de Israel, un viaje de 40 días, o sea, semanas, estuvieron errante en el desierto, 40 años, 40 años, número de prueba en la Biblia. Y también es una generación, antes de una generación duraba 40 años y Dios dijo, este pueblo no me obedece, este pueblo no entiende, este pueblo no puede conquistar la tierra prometida donde fluye leche y miel, este pueblo no puede llegar hasta ahí, este pueblo va a morir en el desierto. La generación que nazca en el desierto, esa que no conoció Egipto, que conoció mi provisión, ese bebé que salió así va a ver una columna de fuego y de nube todo el día y va a decir, ¿qué eso es? Jehová. Tengo hambre, Jehová probió. Maná, codornices. Tengo sed, golpeada en una ruca, salía agua. Jehová, esa gente va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Pero esta, que no se deja guiar por mí, no va a acceder a mis promesas. Se pasaron quejando. Ellos no tenían ni que cambiar de ropa, su ropa no se gastaba, dice la Biblia. Dijo, esta generación no se merece lo que yo tengo para ellos. Te pregunto, ¿querés que Dios diga eso de vos? Esta generación no tiene ese espíritu de conquista que necesito. No se deja guiar por mí. Porque en su mente eran esclavos, pero se veía físicamente su esclavitud. ¿Cómo? ¿Cuáles son las características del esclavo? Normalmente a los esclavos se les ponen grillete para que no huyan. ¿Saben lo que es grillete, verdad? Esas cosas de metal. En las películas se ve los grilletes con la cadena y la bola gigante de hierro pesado. Esos esclavos habrán sido gente que estaba lastimada físicamente. Habrán tenido, estoy seguro, latigazos por parte de su cuerpo que se notaban las cicatrices. Cuando ellos tenían que llegar a la tierra donde fluía leche y miel, había gigantes, dice la Biblia. Guerreros, no eran cualquiera, si eran tierras codiciadas. Imagínense, llegan así los guerreros frente a frente contra el pueblo de Israel y de repente se juntan ellos para hablar de rendirse, porque esa era la estrategia antes de pelear para evitar la pelea. Y de repente el pueblo de Israel ahí, supuestamente valiente, con una mente ya totalmente esclavizada, pero no solamente usted le veía. Yo me imagino así un gigante tipo el tatarabuelo Goliat, no sé. Ey, fíjate un poco en su brazo. Mira sus marcas. Estos no son soldados, son esclavos. A esto le vamos a nacer. Y a su espalda, látigos, un guerrero no tiene eso. Entonces Dios habrá dicho, estos no van a entrar. Porque no solamente tienen las marcas en su cuerpo, tienen su marca aquí, aquí. Pero el nuevo, la nueva generación que nazca en el desierto. ¿Ustedes piensan que los hijos de esclavos nacen con las marcas de los grilletes también en los brazos y en las piernas? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No había marcas. No había marcas externas y principalmente no había marcas en la mente y en el corazón. Esta gente no conocía los latigazos de Egipto. No conocían hacer ladrillo con paja y con lodo. Esta gente conocía que Jehová le guiaba. Esta gente conocía que Dios le proveía. Esta gente sabía a quién servían. La historia de cuando Israel era esclavo era una historia lejana que sus padres le contaban. Te voy a dar paz. Vos que sos, según la Biblia, sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús, deja de acordarte de tu esclavitud. Deja de mirar Egipto con nostalgia. Quiere acceder a las promesas de Dios, pero mirabas con tristeza cuando eras esclavo. No vas a conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida. Porque no estás siendo guiado por Él, estás siendo guiado por tus sentimientos, por las circunstancias. Ay, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a tomar agua? Cuidado. Como resultado, anduvieron errantes en el desierto. Para ser guiados por Dios, no podemos depender de nuestras emociones, ni dejar de pensar en el Señor, ni intentar imitar la manera de vivir de los demás. Dios te dio algo a vos. Lo que es de Pedro, no va a ser de María, y lo que es de Patricia, no va a ser de Adolfo. Dios tiene algo para vos. Dios te ha hablado de una manera especial a vos. Y va a usar su palabra. ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás siendo guiada por tu columna de fuego y de nube? ¿La lees? Tampoco podemos escoger nuestro camino, como lo hicieron las realitas. Ellos escogieron su camino y se perdieron 40 años. Hoy están unas horas nomás de viaje en auto. Si ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también debemos aceptarlo como el Señor de nuestras vidas, y rendirnos a su liderazgo y dirección, mientras leemos la Biblia para ver lo que Él nos ha dicho. Leer la palabra de Dios de vez en cuando no será suficiente si aspiramos a vivir conforme a su voluntad en un mundo que se opone a Dios y a nuestras creencias. Hay gente que le acepta a Cristo como el Señor y su Salvador. Amén. Él te va a salvar, pero no como el Señor de tu vida, porque sigue viviendo en esta vida como se le antoja. Y Él no es el Señor. Por eso es que el Señor te acepto como mi Señor y Salvador. Dos cosas diferentes, Salvador y Señor. Salvador para lo que es la vida eterna, y Señor para lo que me resta de vida aquí en la tierra. ¿Es tu Señor? Entonces si vos me decís, sí, es mi Señor. Ahora te pregunto, entonces Él te guía, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra siervo? En la Biblia dice, y el siervo, el Señor. Es una palabra traducida de una manera romántica. Que está muy bien, no hay problema. Pero viene del Oulus que significa esclavo. Si vamos a traducir literalmente del original, quiere decir esclavo del Señor. Te pregunto, ¿el esclavo tiene voluntad propia? No. Ay, yo no quiero ser esclavo de nada, te tengo una mala noticia, o de Dios, o del pecado. Pero de uno o dos vas a eso. Si no está con Él, está con el otro. Ah, entonces somos títulos en el universo. Yo no, porque ser esclavo de Dios es estar en el lugar seguro. Y otra vez, Él me da una libertad a mí para vivir. Pero yo hago lo que a Él agrada, porque sé que es lo que me conviene. ¿Me explico? Mientras esté bajo su protección, Dios me guarda. ¿Voy a tener problemas? Claro que sí, tengo problemas. Todos los días tenemos problemas. Pero Dios va a estar conmigo. Ah, no, si voy a tener problemas, entonces voy a estar en el mundo. Y andate, vas a estar solo. Porque la Biblia nunca te prometió una vida sin problemas. Esas iglesias, discúlpeme, voy a decir así, que no sé si son iglesias más que sectas. Te ven y acá no vas a tener ningún problema. Te mienten. Claro que los problemas van a estar. Pero Dios también dice, yo estoy contigo. Juntos vamos a pasar. Va a haber problemas, pero no es para que mueras, es para que tu fe crezca. Como ya le expliqué mil veces, para ensancharte. No tengas miedo. El que vive en serio se expone a problemas. El que no quiere vivir, entre comillas, lleva una vida tranquila, pero frustrada. Porque todo quiere y nada alcanza. Lo que vale la pena, cuesta, duele. No, pero pastor, las salvaciones de las salvaciones gratuitas, entre paréntesis, porque a alguien le costó sangre. A vos te salió gratis, pero a otro le pasó fuerte. El resto, yo estaré contigo. Ah, el Señor nos prometió una tierra prometida. ¿A qué hora entramos a habitar las nuevas casas? No, yo voy a estar con ustedes. En esa guerra, cuando ellos se fueron a pelear por la tierra prometida, hubo heridos, mutilados y hasta muertos. Pero Dios le dio la... Hay sacrificios que hacer. Pero Dios te promete que el sacrificio que puedes hacer, no va a hacer nada al lado de la gloria que Dios te puede dar. Así que continuemos, hermano. Pero tenemos que ser direccionados por Dios. Y para vivir conforme a la dirección de Dios, necesitamos esto, anoten, ¿sí? Vamos a recorrer un poco la Biblia con los versículos. Primero, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Anoten nomás y vean después en su casa. Yo voy a decirle porque vamos a irnos muchos versículos bíblicos. Y para no estar, digamos, quiero tocar todos los puntos hoy. Anoten. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditar en la palabra de Dios. La Biblia es para nosotros hoy lo mismo que fue la columna de nube de fuego para Israel. Es acta para guiarnos en la vida si leemos y meditamos en su enseñanza con regularidad. Y no solo cuando tenemos algún problema. Hay gente que Dios... El pastor siempre dice algo simpático. Dice, ¿ustedes saben que los creyentes, no el cristiano, los creyentes tenemos tres dioses? Dios aspirina o no valgina, como quieran. Dios fast food o comida rápida. Y el Dios verdadero. Dios aspirina es cada vez que tiene un problema, le aplica a uno. Ahí venía a la iglesia, leí tu Biblia, orá, pedí que oren por vos. ¿Se solucionó tu problema? Ya no me duele la cabeza, termino. Nos vemos hasta el próximo dolor de cabeza, ¿sí? Ese es un Dios, que no es el mío. Este es el Dios fast food o comida rápida. Sí, señor, ¿qué desea? Con papar frita, sin papar frita. Quítale ketchup con tomate, sin tomate. Entonces le acomoda a tu gusto. Entonces vos lees la Biblia. Esto no me conviene. Arrancas. O sea, antes no físicamente, pero sí mentalmente. Este sí me conviene. Y entonces le queremos acomodar a Dios según nuestros gustos. Y ese no es el Dios que yo sirvo. Y respeta al verdadero Dios, que es el Dios de todo momento, no solo cuando tiene problemas. Y segundo, que es Él el que nos acepta a nosotros según su gusto, no según nuestro gusto. No, es que nosotros la aceptamos. Esa oración también es un cliché y yo mismo la hago, pero es por una forma de expresar. No, es que yo la acepto a Cristo, Él me aceptó a mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Como dice el dicho, el feo es el que tiene que ser aceptado o no es el lindo. Mi esposa me aceptó a mí, no yo a ella. Yo fui al que le hagan dudas atrás, no sé si me explico. Porque ella era la linda y yo era el feo, no sé si me explico. Entonces no hay problema. Asumo mi posición. Él es el lindo. Y nosotros en el pecado éramos lo feo. Hoy, por su misericordia, Dios nos hizo una nación santa, real sacerdocio, nación escogida, nos lavó, nos limpió. Y hoy somos lindos. Pero por gracia, regalo inmerecido de parte de Dios. Él no aceptó a nosotros. Entonces tenemos que meditar en su palabra. Otro. Entonces meditar en su palabra. Otro. Ser sensible al liderazgo del Espíritu Santo de Dios. Juan 16, 13. ¿Qué dice? Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu te guía. ¿Es el Espíritu Santo el líder de tu vida? El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Dios para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Más que nunca esto es verdad. Estamos en un mundo donde ya no sabemos qué es lo que es. La generación de cristal. ¿Escucharon ya esa? ¿Por qué la generación de cristal? Porque cualquier cosa puede ofenderle. Señor, no me digas señor. Soy una mujer. Esperá. Yo tenía barba, señor. Yo me percibo como mujer. Así que no sé más qué decir. Y vos, yo soy una isla. Pero si soy una mujer, no me vaya a ofender. Ahí la. Y saltada el te décimo piso, vamos a ir a volar. No me vaya a probar. Que no sabe más qué es qué. Todo lo ofende. Qué verdad, qué mentira, todo relativo. Tu verdad, mi verdad. Ese es un clásico. ¿Conocen ya verdad? Hay una sola verdad. Es lo que Dios dice. Sí, pero eso es como que muy radical. Y no es muy radical lo que decir. No hay una sola verdad. ¿Estás seguro de eso? Sí. Entonces vos estás diciendo que hay una verdad que no hay una verdad. Ya me confundiste ya. No es la onda, ¿verdad? Se autocontradice. Y es el mundo que vivimos, hermano. Y acá más que nunca tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el mundo mete presión, hermano. Si vos no crees lo que ellos creen, te marginan. Y si vos no sos guiado por el Espíritu Santo de Dios, vas a claudicar. ¿Y si estás claudicado? Otro. Esperar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que hablé de la esperada? Esperar el tiempo de Dios. Quieres ser guiado por Dios, esperas su tiempo. La Biblia dice en Isaías 64, 4. Isaías 64, 4 dice. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por él, que en él espera. O sea, Dios te promete cosas que nunca se oyó, nunca se vio, nunca se percibió. Si esperan. En vez de apresurarnos para comenzar nuestro día, debemos de esperar por la dirección de Dios. Mientras leemos su palabra y la atesoramos en nuestro corazón para que nos guíe a lo largo del día. ¿Quién hace un devocional a la mañana antes de salir de su casa? ¿Aquí levante las manos? No, no levante mejor. Me van a romper el corazón. ¿Cómo te animás a salir a la calle sin encomendarle a Dios tu día? No, pero yo oro. ¿Cuánto? ¿Un telegrama? Ti, 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 ti. Amén. ¿Tenés un devocional? ¿Orás? ¿Lees su palabra? Aunque sea media hora. Pero pastor, yo no tengo tiempo. Y despertate un poco más temprano. No, entra al celular al baño. Entra con tu vida en todo caso. No, que irreverente. Bueno, mejor eso que en armas. No, disculpenme. Leen su palabra. Oran. Le entregan a ellos su día, su familia. Leen por lo menos un capítulo. Un capítulo te va a tomar dos minutos. La gente se tropieza cuando hablamos de los diezmos, por ejemplo, de tu ganancia. Yo te voy a desafiar más a lo que es económico. Le di más a Dios lo más importante de tu vida. ¿Y cómo eso es, pastor? Y bueno, ya que la vida es tiempo, como les dije hace rato, entonces vamos a dismarcar nuestro tiempo. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿24? Entonces el 10% yo calculo que es dos horas cuarenta. ¿Sí o no? Le dedican a Dios dos horas cuarenta. ¡Qué exagerado, pastor! ¡Dos horas cuarenta por día! Pero este pastor no está viendo la cabeza. ¿Y cuánto está viendo series y películas? Chimoseando. ¿Eh? Hablando de balde, whatsappeando. Agarra el celular para lo que tiene en esa aplicación que te dice cuántas horas de pantalla tuviste. Promedio de ocho horas por día. No es factor de tiempo el problema, es prioridad. Y es amor. Porque yo quiero pasar tiempo con el que amo. Y para mí no es un suplicio pasar tiempo con la persona que amo. Es un placer. Yo te pregunto a vos, ¿ama a Dios? Sí, ¿pasas tiempo con Él? No, no te vayas a asustar. Tampoco no te digo dos horas cuarenta. Media hora no, mamá. Que lo primero que vean tus ojos al amanecer es agarrar la palabra de Dios y leer. Que lo último que sea es agarrar la palabra de Dios y leer. Hay gente que se queda dormida con la televisión prendida. Hay gente que se despierta lo primero que escucha. Ah, M, está bien, mi papá era así. Y a mí me gusta también, pero yo primero oro y leo mi palabra, ¿verdad? Uno pues quiere saber las noticias de salir con las noticias, ¿verdad? Porque nosotros queremos salir preparados. Bueno, y con más razón. Entonces uno quiere salir preparado espiritualmente y dejarle a Dios también encargado de los seres queridos que quedan ahí. Prioridad, nomás. Vamos a continuar. Otro. Caminar, aunque a veces la senda no se vea con claridad. Eso es fair man. Proverbios 3.5 al 8 dice, Proverbios 3.5 al 8, anoten. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Pártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Si nos sentimos confundidos, debemos de confiar en el Señor y aprender a ver nuestra situación desde su perspectiva, como le indica la palabra. Así tendremos claridad y discernimiento para cada día. No sé qué hacer, Pastor. Le diste tu palabra hoy. Oraste. Pastor, y vos oraste, sí. Y vos le diste la palabra, sí. Y entonces sí me nabó, Pastor. Es como que tengo que comer yo la comida, digerir y después escupirla adentro. Sí, yo te puedo hablar. Solamente Dios tiene algo que yo te puedo decir de parte de Él. Lo hago siempre. Pero hay veces y no es que... Perdón, perdón, Señor. Siempre Dios quiere hablar contigo personalmente. Yo no te voy a decir nada que Dios no te haya dicho primero. La gente cuando viene un profeta de eso en la iglesia, agarra y se pone en una camisa naranja, una vincha azul marino y eso, para que diga, el de remera naranja. Y se llena, porque todo quien sabe su futuro. Porque ustedes que piensan que son brujos. Dios nunca te va a hablar a través de otra persona a lo que yo no te haya hablado yo. Pero Dios no me habla, entonces no espere que te hable de otra manera. Lo único que puede ser que te diga es un yeyao. En una época yo estaba así también. Dios no me habla, Dios no me habla. Y oraba, ñembo telegrama, ¿verdad? Y me fui junto a un amigo, pastor, que era un profeta. Le decía, yo quiero que Dios me hable. Me dice, tengo una palabra de Dios para vos, sí. Buscarle personalmente. Te quiere hablar, pero no le buscas. Eso es todo lo que tengo. Anda, lee tus palabras. Orá, Dios te va a hablar. No le pido que levante la mano al opacito y digo, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Pero Dios te va a hablar, sí habla. ¿Y cómo subió? ¿Y cómo no sabes? Si mi esposa me llama a un número desconocido, yo en el hola voy a saber que es ella. ¿Cómo voy a saber en el hola que es ella? Y porque la amá, pastor, y así tenemos mal a Dios. Sí, está muy lindo, pero hay otro detalle. Yo paso tiempo con ella. Entonces reconozco su voz. No importa de dónde me hable. Conozco su letra. Si te cuesta reconocer la voz de Dios, la pregunta es, ¿por qué? ¿No será que no estás pasando el tiempo con Él como deberías? Se le dijo como tarea, hermano. Otro, esforzarnos y ser valientes. En Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mientras vivimos confiados en la palabra de Dios, nuestra obediencia se fortalece por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Él es la fuente de nuestra esperanza, fortaleza y valentía. Él es. Esfuérzate y sé valiente. Más nuevamente en este mundo donde si no pensás como ellos, son anticuados, son conservadores, viví en la era de bronce. Necesitamos saber de él. Otro, estar dispuesto a enfrentar conflictos. Hebreos, perdón, Hechos 5.29.32 dice así, Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que de que el Espíritu Santo Dios esté contigo, obedecele a Dios. Ay, no le siento al Espíritu Santo, le estás obedeciendo a Dios. Vivimos en un mundo hostil hacia Dios y quizás a veces nuestras creencias entren en conflicto con la cultura que vivimos ahora. Por tanto, debemos de depender del Espíritu Santo quien nos da discernimiento, dirección y fortaleza para que podamos permanecer fieles en tiempos de oposición. Estos tiempos. Estos tiempos son confusos. Estos tiempos no es solamente confuso para el mundo, son confusos para la iglesia. El Internet es una bendición, hermano, increíble. ¿En serio le digo? Una bendición para el que sabe usar. Es una herramienta. ¿Cómo vas a seguir el Internet de Satanás? No sé, hermano. Gracias al Internet llegamos miles y miles y miles de personas con la palabra de Dios. El Internet es un cuchillo, discúlpeme. Sirve para apuñalarle a alguien y robarle, como también sirve para cortar pan y repartir. El Internet es bueno y malo según lo que vos hagas con él. ¿Me explico? Pero así también es también lo que vos recibís de ahí. Vos tenés tu casa, tenés tus pastores, tenés tus líderes, pero sin embargo te vas a escuchar cualquier cosa, de cualquier persona, sin ningún tipo de fuente muchas veces. Ni si sabés lo que dice, que dice la Biblia supuestamente. Es cierto, pero ya, bro, tragaste ya. Un día te voy a predicar sobre los falsos profetas, entre paréntesis. Pero le voy a adelantar algo ya. El falso profeta en la Biblia está descrito en un capítulo como un lobo vestido de oveja. ¿Cómo el lobo vestido de oveja? O sea, lógicamente un lobo parece una oveja, pero un lobo. ¿Cuáles son las características del lobo? El lobo nunca ataca a la oveja que está fuerte y en el rebaño. Solo ataca a la oveja enferma o que se aparta del rebaño. Por eso es que Jesús dijo, yo dejé 99 ovejas para buscar una. Voy a decir, que irresponsable que es, ¿verdad? ¿Cómo vas a sacar 99 por uno? Es que sabe que las 99 juntas no van a ser atacadas por el lobo. Pero esa una que se apartó, sí. Entonces, ¿qué son las ovejas enfermas y apartadas? Las apartadas no hace falta que te diga. Son las que dejaron de orar, las que dejaron de predicar y se empezaron a apartar y bueno, ahí el lobo la atacó. Y después están las enfermas. Las enfermas, ¿qué son? Esas que no tienen una sanidad interior realmente y no están limpios y sanos por la palabra de Dios. Entonces, cualquiera viene y le dice algo al oído que le gusta, se fue. Entonces, ovejas juntas, nosotros juntos, porque yo también soy una oveja de Dios y fuertes en la palabra de Dios, no va a venir cualquier lobo a engañarte, a comerte. Por eso es que nosotros instamos, y más que vencedores, a que estudiemos la palabra de Dios. Hagan los cursos, hagan los estudios bíblicos. Mientras más sepa la palabra de Dios, menos van a venir a engañarte. Rápido, vas a identificarle a esa oveja rara que tiene colmillos, pelaje en vez de lana. Algo no me hiciera, voy a decir que oveja. No, lobo. Cuidado. Y viene por vos. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias a su mano. ¿Se recuerdan que hablé de eso? Deuteronomio 28.2 dice, Si obedeces al Señor, tú Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cree que todas las bendiciones que Dios te prometió estén sobre tu vida y las de los tuyos y te acompañen siempre? ¡Sí! Obedecele. Obedecele. Como el Señor siempre cumple su palabra y su promesa, podemos confiar en que se encargará de todo lo que sucede como resultado de nuestra obediencia. Y yo voy a ir terminando que yo pase el grupo de alabanza. Casi clavado estamos terminando, pero voy a decir algo más. Y quiero terminar con unas preguntas para después orar por ustedes. Yo quiero que ustedes sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en tiempos de confusión, estamos en tiempos de incertidumbre, no solamente por el tema del COVID y la pandemia, económicamente, ¿qué hago? Invierto o no invierto. Familiarmente, lucho, sigo luchando por mi familia, amistades, estoy o no con ellos. En todas las áreas necesitamos dirección de Dios. Porque si no tenemos una dirección clara de Dios, nos vamos a estrellar. ¿Qué estudio o qué no estudio? ¿Viajo o no viajo? ¿Hago o no hago? Y Dios tiene la respuesta a todas esas preguntas. Él te quiere hablar a vos de manera personal. El velo ya se rompió. Tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos que orar y tenemos que leer la palabra de Dios. Dios nos puede hablar. Dios nos habla. Te habla, trae las prédicas. Gloria a Él. Vengan, escuchen. Pero hay algo que Él quiere hacer de manera personal en tu habitación, en tu casa, con tu Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Acá que levante las manos, por favor. No tiene Biblia. Después la vamos a proveer a usted de Biblia. Y si no tiene Biblia, ¿tienen celular, hermano? Ahí tienen la versión que quieran. Acá la mayoría tiene no una Biblia. Varias Biblias. Y de diferentes versiones. ¿O no? La leen. Tener una Biblia sin leer es como tener la mejor arma y no saber disparar. Te queda como ataja puerta o pisa papel. No sé si me explico, ¿verdad? Lean su Biblia. No tener Biblia, agarrá en internet, tener para divertirte. Es más, yo estoy muy cómodo con internet. Yo prácticamente uso mucho internet más que mi Biblia física. Porque ahí yo tengo YouVersion y todas esas cosas. Entonces comparo varias versiones. Pero sí o sí uso mi Biblia. Me gusta escribir. Ustedes saben que esta va a ser una de las herencias que yo le voy a dejar a mis hijos. Yo en mi Biblia noto, por ejemplo, wow, acá Dios me habló. Pongo la fecha. ¿Qué Dios me habló? Mi esposa también tiene una más grande y le compré. Tiene las notas en los costados. Y eso aprendí de un amigo pastor que ya partió a la presencia de Dios. Él tenía una Biblia vieja, grande. Y estaba todo escrito. Y yo le dije, ¿qué es esto? Esto era de mi abuelo. Usó mi papá. Ahora yo uso mi nieto alguna vez. O sea, mira, me dice, mil nueve, me acuerdo de la fecha, mil nueve cuarenta y seis. Su abuelo. Cuatro de la madrugada, no sé qué. Dios me respondió a mi oración. Y marcó el versículo. Imagínense, yo me emocioné. Era la conversación de su abuelo con Dios. Y él tenía un testimonio. Yo ni le conocía a su abuelo, no era ni mi pariente. Y yo me emocioné. Imagínate, él y su nieto y bisnieto. Estás escribiendo con Dios esa historia de tu vida y ese momento íntimo con él. Tener un diario con él. Yo tengo un diario con él. Inclusive lo imprimí. En los secretos se llama. Ese era, yo tenía un conflicto. Yo decía, ¿cómo yo me reúno con Dios a la mañana temprano y él me habla y yo no anoto lo que me dice? Empecé a anotar, empecé a anotar. Toda la mañana oraba, tenía la palabra y anotaba. Y a las 100 páginas me di cuenta que era un libro prácticamente. Y le digo a mi editorial, tengo un libro que escribí en los secretos. Creo que puede bendecir a alguien. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en los secretos? ¿Estás escribiendo? ¿Te estás dando direccionamiento, hermano? ¿Te estás respondiendo a las preguntas que hace rato la tenés y no la estás dando? Busca en todos lados respuestas que Dios la tiene ahí en lo íntimo. Dice la Biblia en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está a un clamor de vos. a un clamor tuyo. Todas esas preguntas que tenés Él tiene cómo responderte. Ahora, comienza cada día y esta es mi pregunta, ¿comienza cada día leyendo y meditando en la palabra de Dios? ¿De qué manera las redes sociales, por ejemplo, la televisión, sus amistades, la cultura, influencia en su forma de pensar, en sus valores, en sus acciones? ¿Conoce la Biblia lo suficiente como para poder discernir cuando el mundo contradice lo que Dios dice? Hacete esta pregunta, hermano, y tomá acciones inmediatas y urgentes. Y termino con este versículo, después voy a orar y quiero adorar un rato. Romano 8, 14, vamos a Romano 8, 14. Quiero ir con usted, ese versículo vamos a notar. Después voy a orar, vamos a orar y quiero que ore en tu lugar y después voy a orar por vos, Padre, pero no como siempre hacemos. Quiero que entres a la cuenta, quiero que hoy empieces a hablar con Dios más que antes. De una manera especial. Escriba tu historia con Él. Escriba tu historia con Él. Antes de antes, no sé si tu libro se va a imprimir, pero sí sé que va a ser un legado que vas a dejar para las generaciones que vienen. ¿Y qué dice Romano 8, 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. que no se se trata de